Muy buenas mis niños, hoy vamos a aclarar cómo funciona Venturine. Por favor, siempre pasa lo mismo cuando sale un sustain. Bueno, a ver, siempre pasa lo mismo. A ver, es que la gente no entiende que los personajes están hechos para cumplir ciertas funciones. Y que realmente el hecho de que sea sustain no es relevante en el aspecto de que, primero, todo sustain tiene que ser capaz de solo mantener el equipo. Si no lo hace el personaje es una mierda, ya para empezar, porque en lugar de eso pondrías otra cosa. Ya que te vas a morir, pones otra cosa que te dé daño. A lo mejor no te muere porque matas antes. ¿Entendido? Entendido. Entonces, como la cantidad de sustain no es un problema, eso lo ignoramos completamente. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos a explicar paso a paso cómo es cada sustain del juego, los cinco estrellas promocionales que han salido, y cuál es su función, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Vamos a explicar por qué. Y entenderán que cada personaje tiene su jodido niño, porque así es como funciona. Bueno, primero, luego, ya punto fuerte, carta blanca. El punto fuerte de él es que te lo hace todo. Cualquier cosa que quieras lo va a tener. Eso sí, no te va a dar buffo, no te va a dar... Bueno, depende de si debías constelaciones, pero eso es otro tema. Es otro tema, no voy a entrar en eso. Puede ser un motor de generador de skipo y encima tiene acceso a multiplicación para spamear, o puede simplemente estar curando, tiene healing en respuesta, dispel, cringe, lo tiene todo. Lo tiene todo. Entonces, realmente no tiene punto débil. Así que más bien, su punto fuerte sería el hecho de no tener un punto débil, porque te puede entrar en cualquier parte y te va a dar igual. Lo cual es literalmente su función, hacer cualquier cosa. Ahora, si pasamos a Fusuan, Fusuan es especialmente buena haciendo que tu equipo resista el daño sin el target. Eso es su punto fuerte. Sí te da algo de crítico y te da una resist de CC por cada castillo de la habilidad. Ya está. Realmente su función es esto. Los puntos débiles que tiene el AOE, ya lo expliqué en su vídeo, les hablé de, ¿cómo se llamaba? El abismo de la muerte, cómo el AOE le hace daño, mula, el AOE le pega bastante duro a Fusuan. Y también es bastante mala con el DPS, porque es cantidad de daño que no es capaz de absorber ni se le dispara. Ahí les expliqué la parte verde, que es la cantidad que ella es capaz de curar, sobrada. Luego tienes la parte naranja, que es cantidad de daño que no es capaz ella de aguantar, pero va sobrado porque vas a matar a los enemigos antes de que tú te mueras. Y luego la parte roja, que hay tantísimo daño que se te va a morir y no vas a conseguir pasártelo. Entonces, cuando hay DPS, sobre todo esto viene a raíz de enemigos que te metan mucho efecto de daño en el tiempo, y te golpean mucho, te desgastan muy muy rápido a esta señora y te la revienta. ¿Cuál es la función de Fusuan? Mira mamá sin mano. O sea, literalmente este personaje, como conservación que es, no es como los sustain, que los sustain los healers, que realmente con habilidades al 6 o algo de inversión ya te tiran. Fusuan, como conservación, tienes que meterle un montón de estadísticas y ahí te va a reventar y literalmente mira mamá sin mano, pero tienes que llevarla full tanque, bien equipada, y ahí va a ser increíble. Entonces, para todo aquel jugador que empieza a jugar y no tenga nada realmente, este es el personaje que le pueda recomendar. Porque este es un personaje que tú lo vas a invertir y te va a pegar un carrileo increíble. A la hora de aguantar y te vas a olvidar. Es que no tienes ni que pensar, es un personaje hechic. Es que es un personaje para manco. O sea, literalmente desactivas el cerebro y jugas a solas. No hay otra. Siguiente, jugo, jugo. Lo mejor que tienes los crismasivos no te van a hacer una mierda, menos los debufos que sean. Empujarte, no, bueno, debufo. Los golpes que te empujan a la hora de, no, a la barra de turnos que te retrasan y cosas así, yo que sé, que te quiten de energía. Cosas que son instantáneas, que no son, que se van a resolver en tu turno. No te va a pasar jamás nada, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Fuxuan, era bueno, te resisto el main control con Kafka. Cuando salió Jugo, jugo es, no te lo resisto, pero me vas a dar un turno gratis. Porque me vas a adelantar el turno con el main control, me lo voy a dispelear y me voy a curar. Y te ataco. Entonces, esa es la gracia. Y luego, pues, tiene los buffos de nava, que son únicos. Es solo en el ulti que te da ese 40% de ataque y esa energía. Ahora, lado negativo. Carísimo en SP. Además, aunque la tengas E1, pues claro, tienes que ir buscando. A lo mejor no te interesa tampoco jugar la N1-H1 porque quieres tirar habilidades adicionales para cargar el ulti más rápido, para volver a tirarlo. Entonces, realmente ese es el tema que tiene, ¿no? Y después no tienes curas en respuesta. Entonces, cuando te enfrentas contra enemigos como el mono, el mono este que te va saltando y se va bufando, tú no tienes un dispel, o sea, no le puedes quitar los buffos a los enemigos, el mono se va cargando y luego te va a hacer un salto y te va a consoterar a alguien si tienes alguno que no tenga demasiada habilidad máxima. Entonces, ese tipo de cosas, juju, no puede hacer nada. Se te mueren y ya está. No tiene ningún tipo de respuesta frente a eso. ¿Cuál es su función? Es especialmente buena en equipos multi DPS o en aquellos donde haya personajes que necesiten mucha energía y que la energía sea muy rentable. Entonces, te interesa mucho tenerla porque lo vas a estar bufando a todo, el vaso y el ataque le va a dar energía, vas a espamear más, y ese ulti pues tiene algún valor extra. Y aparte necesita manos. Es literalmente lo opuesto de Fushuan. Fushuan se juega así, mientras que es un jugo, no con un jugo. Sí que tienes que estar mirando. Mira, pues realmente necesito ese skill point y aunque yo no tenga puesto el buffo de curación, voy a usar un ataque normal para conseguir ese skill point. Y ya después me lo pongo. O, mira, en el turno tengo que castear la habilidad, pero es que si la vuelvo a castear ahora voy a tener la energía suficiente como para tirar el ulti. Ese ulti me va a dar estas cosas. Se entiende. No, realmente es el healer con más... O sea, es el sustain con más skill del juego con diferencia. Entonces, en ese aspecto, pues, que lo sepan, ¿vale? Que lo sepan, que van a tener que saber jugarla bien y poder aprovechar las ventanas que tiene. Es restrictiva, pero es debido al poder que tiene. Siguiente, Aventurin. Aventurin es especialmente bueno en agua. Que es exactamente lo opuesto que es Fushuan. Que en Aoe ella come demasiado. Pues Aventurin y en Aoe es especialmente bueno. Una cosa de las que se me olvidó decirle, o recalcar por lo menos. Si el enemigo mete un área y golpea a cuatro, entonces Aventurin está ganando cinco cargas. Porque son... Golpea cuatro enemigos, cuatro cargas, y la extra porque le golpean a él. Entonces, con un área, casi que te tira el fuego a patar con la misma. Aparte de que su función es poner un escudo en agua. Entonces, especialmente bueno contra eso. Especialmente bueno. Y además veo con un camión. Es el lado que tiene él, ¿no? Estamos hablando que Aventurin tenía... Aventurin. Juego a jugo tiene los buffos. Y el aventura tiene el daño. El daño personal del que hemos hablado. ¿En qué es malo? Es malo frente al DPS Singletard. Especialmente malo ahí. ¿Cuánto hay? Normalmente el DPS que hay suele ser más o menos en AOE, ¿no? Te meto un Dota aquí, un Dota al otro, un Dota al otro. Pero si hay mucho DPS en AOE, sí. Ese sería el caso. Porque otros personajes, como por ejemplo la Junju, pues estaría curando cada vez que le toca el turno a un enemigo, cada vez que tiras un Ulti, ¿no? La fusión le da igual porque va redirigiendo el daño a sí misma. Si hay demasiado DPS, aún así se te puede morir alguien, pero bueno. Y luego tienes el Lugocha, que tiene curas en respuesta. Va despeleando si te pone un Dota o lo que sea. Cada vez que alguien ataque se va a curar. Pero Aventurine no tiene eso. Aventurine solo te pone los escudos en esos momentos. Entonces, en ese caso sería lo único. ¿Podríamos hablar de que es débil contra Burr single target? No. No es lo mismo. ¿Por qué? Si hay enemigos que te pueden one-sotear a tus personajes, entonces los healers no sirven. ¿Por qué no pueden curar? Porque te one-sotean. Entonces, eso no es un diseño adecuado. No es un diseño de enemigos adecuados para este juego. Que sí, que hay enemigos que te pueden one-sotear. Sí, bueno, vale. Me voy a los eventos estos de simulado con una dificultad. Vale, que esperaba. Pero estamos hablando de lo normal, ¿no? En un game no debería pasar a menos que no sigas una mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es algo que va a suceder, pero en el caso de que hubiera DPS single target, ahí sí. Ahí estaría mal. Y luego tienes el tema de que la resistencia es RNG y no tienes un cleanse. Entonces, si te metes un CC a alguien o un DEUFO importante, un main control o algo así, si no lo resistes, no se lo puedes quitar. Nuevamente, depende de RNG. Nuevamente, depende de en qué estado estés tú de la partida. A lo mejor tú te haces esos pisos del salón olvidado en, yo qué sé, en una X cantidad de turnos. Mira, que me entró un main control, yo qué sé, reseteo y hasta la próxima vez la resisto, ¿sabes? Entonces, eso también depende y depende mucho del spam y tal. Es lógico, no le pueden dar, no pueden hacer que este personaje, aparte de darte la resistencia, tenga un cleanse. No tiene sentido, no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que le dé 100% de resistencia a todo el mundo, porque no te va a entrar ningún CC, o sea, no te va a entrar CC, no te van a entrar debuffos, no te van a entrar efectos de daño en el tiempo, no puede pasar. Entonces, está bien, al fin y al cabo, es parte de su flavor, ¿no? El hecho de leer RNG, ya que es un apostador. Pero bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿dónde va este personaje? ¿Este personaje va en qué equipos? No, en equipos. En equipos de follow-up attack. ¿Por qué? Por la ganancia adicional de cargas para la apuesta, va a spamear más el follow-up, etc. Además, su follow-up va a significar con esos otros personajes. Equipos de multi-DPS. Ya lo hemos explicado. Este personaje está hecho para que él, su propia bull, sea un montón de defensa. Termine de capear la propiedad de crítico que tiene y sacarse todo el daño crítico que pueda conseguir. Y el resto de cosas la va a necesitar de qué? Del resto de compañeros, ¿no? Esa topa que va a poner en 50% incremento de daño recibido. Esa, yo que sé, fushuang que te da daño bono. Y te da penetración. Así es como realmente va a funcionar este personaje. No está hecho realmente para jugártelo con un hipercarre o alguna cosita más. Es probable que en esos equipos prefieras una jugo jugo por lo que te pudiera dar. Pero principalmente ese personaje es para este tipo de equipos. Y también, muy importante, cuentas avanzadas con personajes fuertes. Como les he dicho mil veces, el sustain tú lo quieres para que te cumpla. Como hemos dicho, él tiene que mantener al equipo tranquilamente. Tranquilamente. Si no, no lo quieres. ¿Quieres otra cosa? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando un jugador empieza a jugar a este juego, va a querer el sustain que le cumpla. Luego de que tenga suficiente equipo como para que cumpla, va a ser el último mono. Porque tu objetivo va a ser que tus DPS peguen lo máximo posible. Los rastros al máximo posible. Los mejores artefactos que le puedas sacar. El cono. El nivel. Todo. Y luego de eso, los rastros para que las habilidades de esos personajes que te van a buffar o que van a meter de ufo estén al máximo. Que tengan buen equipo. Si tienen que tener alguna estadística para que escale mejor, ¿no? Como ruptura en runmei y este tipo de cosas. Esa va a ser la siguiente prioridad. Cuando ya lo tengas todo. Tengas todo eso hecho. Lo siguiente que es. Vamos a ver en qué me puede ayudar el healer. Entonces es donde vemos casos como el lucha con multiplicación para que te dé un montón de skill points. Y spame ahí. O yo que sé. Sí, la juego, juego. Que mira, me suenan skill points. Voy a tirar más habilidades. Voy a darle un poquito más de velocidad. Voy a darle más gestos. Se entiende. Entonces ahí, cuando tú estás en esa situación de cuenta. Ya tú tienes una cuenta ya veterana. Ya llevas bastante tiempo. Te sientes fuerte. O por lo menos. No es veterana. Llevas un par de meses. Entonces, pero tienes resina. O bueno, poder detrás de camino. Que puedes invertir en sacarle artefactos a este personaje. Ahí es donde él va a rendir. Porque va a reventar. Porque, como hemos dicho. El sustain llega a un punto en que te da igual. Además, cuanto más pegas, menos te van a golpear los enemigos. Porque se van a morir. Y cuanto menos ciclos tienen los enemigos. Menos ciclos te van a estar pegando. Ergo, ni siquiera necesitas aguantar con el 100% de la vida. Si te lo pasas antes de que te maten. Te da absolutamente igual. Entonces, el siguiente paso previo. ¿Cuál es? Pues que tú susten tienes el sustain necesario. Y el resto pega. Entonces, como es un personaje que va a estar en esos equipos. Donde tenemos ese armonía. O esa digilidad. Que pone un debufo enemigo. Pero bueno. Que lo va a aprovechar todos los personajes del equipo. Ahí es donde él va a rentar. Porque en general, si tú te pones una run main. Te va a servir para un personaje o para dos. Para que en el año bono. Cualquiera de estos tres personajes que están aquí. No le sirven para nada. Pero aventurine sí. Entonces, aventurine no solo es el hecho del daño que va a dar. De las sinergias que puede tener. Si lo ya ha flujado para atacar, etc. Sino es que además va a ser que. Los propios buffos que tú tenías en algunos equipos. Ganen todavía más poder. Porque aventurine no los aprovecha. Esa es la gracia que tiene aventurine. Y ese es el objetivo real que tiene. O sea. Este personaje. Le podrían. Podían haber sustituido a Topaz. Y haber sacado a este antes. De hecho, lo podrían haber sacado como el primer sustento del juego. A lo mejor le cambias algo. A lo mejor en lugar de ser un apostador es otra. No importa. ¿Por qué sale ahora? Porque ahora es cuando llevamos un año jugando básicamente. Y porque ahora mucha gente ha llegado incluso los free to play a ese endgame. Donde ya hay unos personajes ultramamados y revientas todo. Ahí es donde entra este personaje. ¿Para qué quiere un personaje que solo cure? O que cure y me dé algo un poco me. Ahí es donde llega aventurine y dice. Vale, es el sustain pero va a pegar pepazo. Ya está. Ahí tengo tres personajes que van a estar pepazo. Tres personas que van a estar dando pepazo. Y el buffer o el debuffer que va a estar incrementando el daño de los tres. Y a tomar por culo. Esa es la función real que tiene aventurine. Entonces, si tú estás en estas situaciones. Que estoy comentando aquí. Esto es lo que te va a dar cada personaje. Entonces, como ven. Los dos primeros son los mejores cuando tú empiezas la cuenta. Y quieres resultados ya. Y los siguientes cuando ya tú sabes jugar al juego. Cuando tú ya tienes los personajes equipados. Ya tú sabes lo que estás haciendo. Sabes cómo jugarlos. Ya tienes suficientes recursos como para poder invertir en un healer. Y que ese healer pegue. Entonces, ya a partir de aquí. Ustedes decidan qué sustain quieren sacarse. Que hay uno mejor que otro. Aquí ven en qué momentos son unos mejores que otros. Y en qué momentos son peores que otros. Es así de simple. Ahora mismo. Aventurine será el mejor. Porque el contenido que va a salir va a ser especialmente bueno con él. Desde que salió 2.0 empezaron a sacar enemigos. De que si te golpeaban un escudo. El mono este que te tira las latas. Y tienes un escudo. Los refrescos rebotan. Hacen daño a él. Le quita una barbaridad de vida. Le pone un debufo. No sé qué. Y un poco más. Y te caen protogemas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y las protogemas son de Genshin. Imagínate. Entonces, es normal. También te digo. A largo plazo. Se repetirán algún tipo de cosas. Volverán a salir personas que metan mucho debufo. Cuando se nos hubo pasado lo mismo. Salieron un montón de enemigos. Por ejemplo, salieron los insectos. Que te metían un montón de intemperie. Y te reventaba. Contra ese enemigo. Fushuan. Juego jugó. Tú ibas caminando por el parque. O sea. Con Juego jugaba. Tú no sabes ni lo que pasaba. Entonces, es normal. O sea. También tienen que tener en cuenta que a corto plazo. Siempre el juego va a ir sacando enemigos. Que tengan las mecánicas de los personajes de turno. Entonces, tampoco sobrevaloren. Sobrevaloren a los personajes. A los sustain. Pero también a los DPS. Y también a las armonías. Por la situación corto plazista. Por el meta. Por lo que esté ahora. Porque mañana. Te sacan a un personaje. Que sea a lo mejor. Como Juego jugó. Que tenga un montón de cringe. Y después te vas a jugar con el aventurini. Y tus enemigos van a estar prima freeze. Porque te enfrentas con tu enemigo. Que no van a congelar. Por ponerte. Por ponerte. Entonces, ese es el caso. ¿Vale? No se flipen. Ni tampoco digan que este personaje es una mierda. Porque este personaje está muy bien hecho. Este personaje está muy bien diseñado. Y tiene bastante claro lo que quiere hacer. Ahora bien. No nos flipemos. Y empecemos a decir que bueno. Que yo me las entiendo. ¿Vale? Que a la gente van ahí peada a tirar. Y después resulta que las cosas salen como salen. Así que. Relajen las tetitas. Y nos vemos en el siguiente video. Que probablemente sea. Ya hablando de la U. Y un poquito más de cosas del personaje. ¿Vale? Besito.